Hola, soy Alex Ulibarri, este es un proyecto hecho en CrowdDesign para lanzar la nueva colección Bellatrix 2020. Todo empezó con una convocatoria que se hizo vía Instagram y el proyecto final se divide en 5 etapas. La primera etapa es de inspiración y está dedicada a recibir todos los moodboards vía email. La segunda etapa fue de selección. Dos de mis personas favoritas me ayudaron al final a escoger a nueve personas que forman ahora parte de Bellatrix 2020. Estoy aquí con Siu de Juá, otra diseñadora mexicana, además mi hermana, y Raúl, editor de moda de él. Hola, mi nombre es Ximena Galván, soy de la Ciudad de México y formo parte de Bellatrix 2020. Hola, mi nombre es Diego Olmos y soy Apacho Cidalgo. Hola, soy Perbonilla, arroba perbor.14, vivo en el Estado de México y soy parte del equipo de CrowdDesign de Alexia Ulibarri. Hola a todos, soy Daniela Misa y soy de Guadalajara, Jalisco. Hola, mi nombre es Carla Castañón, soy de la ciudad de Tijuana, Baja California, y actualmente vivo en la Ciudad de México, donde estoy en la carrera de diseño y publicidad. Hola, me llamo Pamela Martínez, tengo 20 años y soy del Estado de México. Soy Mariano Oviedo, soy de Monterrey y soy parte del CrowdDesign de Alexia Ulibarri. Hola, soy Natalia García, tengo 22 años y soy de Puerto México. Hola, ¿qué tal? Soy Clara Hernández, diseñadora de Fresnias Zacatecas. Hola, mi nombre es Alejandra Carvajal, tengo 24 años y formo parte del equipo Alexia Ulibarri desde hace dos años. Mi principal labor es apoyar en la producción de cada prenda que se elabora en el taller. Hola, soy Ana María Navarrete, soy diseñadora de moda y formo parte del equipo de Alexia Ulibarri como patronista. Hola, soy Marisa Badillo, tengo 30 años y formo parte del equipo desde noviembre de 2018. Mis actividades en la empresa son atención al cliente y la organización de la agenda de Alexia. Hola, soy Juan Retalac, fotógrafo de moda y parte del equipo de Alexia Ulibarri. Esta colección, como pueden ver, tiene muchísimas ideas que se crearon en conjunto con un equipo muy grande. Hola, soy Sofía Prado, soy diseñadora de calzado y soy una de las diseñadoras de la colección Velatix. Hola, yo soy Mar y colaboro con Alexia Ulibarri en diferentes proyectos audiovisuales y esta vez me tocó ayudar en el crowd design. La tercera etapa es de diseño. Nos tuvimos que conectar vía Zoom todos los integrantes del equipo para compartir sketches, patronaje, ideas para poder así lograr la colección completa. Formar parte de Velatrix 2020 me hizo reflexionar acerca de la fuerza que necesitamos como individuos para afrontar diferentes situaciones como las que estamos viviendo. Me inspiró para ser parte de este equipo ese profesionalismo de Alexia Ulibarri y la creatividad con la que maneja sus diseños. Me motivó este proyecto por el gran valor que se le está dando al trabajo en equipo y sobre todo al romper fronteras para poder crear, diseñar, comunicarnos y salir de esta situación. Soy Velatrix 2020 porque esta experiencia me permitió colaborar con gente increíble de todas partes del país. Durante este proyecto he adquirido muchas habilidades que al principio no las tenía. Colaborar en un proyecto donde se involucren muchas mentes con perspectivas totalmente diferentes sobre un tema y llegar a un equilibrio en cuanto a diseño tan interesante como lo que está pasando ahorita. No necesitas estar en el mismo cuarto para crear algo increíble. Decidí unirme al proyecto porque lo vi como una oportunidad de inspiración. Cuando vi la convocatoria de Alexia Ulibarri me pareció una excelente iniciativa en este momento donde es de gran importancia el unirnos, trabajar en equipo y aportar a nuestra comunidad. La cuarta etapa consiste en lanzar la colección en sketches con la colaboración de los diseñadores y el equipo de Alex Ulibarri. Y así podemos tener una colección completa para presentarla en Fashion Week México Digital. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!